Bienvenidos a un día más conmigo y es que hoy me levanté pelando los de leche porque Romeo está en casita lo vamos a acompañar a una cita de rutina al médico pero primero nos bañamos, nos tomamos el juguito verde nos ponemos el colorete, aquí Romeo me llamó que ya me tenía el desayuno listo me hizo huevito, tocineta, arepa y cafecito con leche, les cuento que le quedó una delicia vamos a empacar agüita y ahora sí nos vamos en la paloma pero antes vamos a ir a terminar de comprar dos regalitos que me hacen falta pues la caja se tiene que ir esta semana, eso fue entrada por salida, no nos quedamos loleando pues ya sabíamos a lo que íbamos ahora sí llegamos a la cita, me dejó como un hongo venenoso querida en este carro que porque no me podía bajar, que porque le hacían un tique por la tardecita me trajo una empanada, un cafecito y se volvió a ir a reclamar los medicamentos ya cuando salimos nos fuimos a terminar de comprar otro regalito que me hacía falta y mejor dicho todo el día estuve andando la calle ya por la noche fui y le compré un pollito al niño que estaba antojado con ensaladita y listo, bendiciones las adoro